Que no soy quien soy, que tan solo aparento Que mi cigarro se consume como mi tiempo Solo déjame ser, por un momento Te mostraré que doy más del 100% Déjame soñar, déjame volar Que de esta nube yo no me quiero bajar Déjame contar los sueños Que tengo frustrados Déjame volver para vivir el pasado Y si, quizá elegante, quizá embustero Llegaré en último para ser el primero Y es que tu odio solo me muestra precio Dices que me odias pero me amas en silencio Y si wey, soy de lo peor Pero para alguna seguro fui el mejor El psicólogo pregunta si me siento el mejor Y como nacerlo si siempre lo hago con el mismo amor Tardes de calor, noches de vapor Quemando papeles hasta que sale el sol You know, estoy forjando el carácter Tapando con frases lo profundo que hay en el cráter Arrojándote los ojos agua salada Porque los golpes de la vida no se quitan con pomada La vida es un freak, estoy seguro que las clava Pero ya llegó el tiempo de tirar las preparadas Soy quien soy, este momento es correcto Tú eres quien quería ser o perdiste tu tiempo Es un verano más adentro de este templo Y dejaremos de escribir hasta que estemos muertos Estoy otra vez aquí escribiendo para mí La misma puta libreta y el mismo puto lapis Aquí las cosas siguen igual que siempre Allá quizá las cosas sean muy diferentes Se esconde la sonrisa para adaptarse al medio ambiente Y en este medio estás en medio de ser delincuente No quieres ser paciente, no se vive con veinte Así que vente, así que vente Invito a comer a mi casa No hace falta nada, solo caviar y mostaza Mamá llena mi taza y dime qué tal te va Te ves muy bien mamá, te ves bien papá Fuck that, hoy va por ellos Me da igual los errores que tuve vivir Con todos mis miedos ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde apuntas? No importa dónde quieras ir, son las mismas culpas No tengo dudas, mi verdad es absoluta ¿Para qué quiero respuestas? Si no tengo las preguntas, cuida con quien te juntas Cuida más a tus enemys y deja de hablar de Dios Y empieza más a creer en ti Créeme que sí, siempre la misma shit Si no me acuerdo de la renta, menos de ti Fuck that bitch, el respeto es pa' mama Hay que tener miedo a la pluma que esa es la que nos llama Fuck that bitch, el respeto es pa' mama Hay que tenerle más miedo a la pluma que es la que nos llama Yo, a la pluma que nos llama Yo, a la pluma que nos llama Soy quien soy, este momento es correcto Tú eres quien quería ser o perdiste tu tiempo Es un verano más adentro de este templo Y dejaremos de escribir hasta que estemos muertos Soy quien soy, este momento es correcto Tú eres quien quería ser o perdiste tu tiempo Es un verano más adentro de este templo Y dejaremos de escribir hasta que estemos muertos Chau, chau, chau Gracias por ver el video.